Bueno, la verdad siempre es un placer entrevistar al director de ONA. Tenemos aquí a don Iván que hoy nos va a hablar de este festival que un año más ellos han apostado por él. Y además estamos rodeados de vuestros premios gastronómicos y de todas las presentaciones que se han hecho aquí, que tenemos muy bonitos recuerdos. Iván, muchas gracias por recibirnos aquí en esta otra casa, que siempre nos sentimos muy bien acogidos y muy a gusto. Me alegro mucho. ¿Cómo se vive este último año? Según lo ha dicho Julio Pese que nos ha dado mucha prima. Bueno, es curioso porque son muchos años, son 25 años celebrando este certamen y nosotros llevamos cooperando con ellos desde hace varios. Entonces es una situación realmente extraña, pero una vez más queremos hacer todo lo posible porque sea todo un éxito como lo ha sido siempre. Y ese ahora mismo es nuestro objetivo, que esta Semana de Cine, con la participación de ONA en lo que corresponda, pues sea un éxito. Ha sido muchos años celebrándolo aquí en ONA, ¿no? Y sobre todo la parte gastronómica. ¿Qué recuerdos te trae hoy en el último episodio del festival? ¿Qué recuerdos? Los recuerdos son muy buenos porque es cierto que ONA lleva cooperando varios años, pero yo empecé con ONA en septiembre del 22 y el año pasado fue mi primera jornada gastronómica, que como podéis ver un poco aquí detrás, pues fue uno de los premios que tuvimos la suerte de ganarlo. Este año volvemos a competir, si no me equivoco, es el próximo jueves. También tenemos un menú muy pensado, muy relacionado con el tema cinematográfico. Y claro, te mentiría si no te dijera que nosotros encantados de poder competir y si lo ganamos, pues muchísimo mejor, ¿no? Ese es el objetivo. Al final, no deja de ser una competición sana, pero una competición. Cada año ha habido una temática. Este año me imagino que va a ser un burri de... Exactamente. Este año es cine fantástico en general. El año pasado lo centramos mucho en el silencio de los corderos, en lo que fue la temática de la jornada gastronómica. Este año va a ser un poco algo más general, pero siempre relacionado con el cine, con una... y con el salón ambientado en ese sentido. El pasado de los Aníbal este fue muy divertido. Todavía nos acordamos de esas imágenes, como se descuartizaba aquí, como de in situ, ¿no? Pues este año prometemos más de lo mismo, o mejor, sí, sí. Y también aprovechaba preguntarte también por el sexto de la hostelería, ¿cómo ha sido este año? Bueno, ya estamos en septiembre muy metidos, ya mismo tenemos octubre aquí, y qué bueno, ¿cómo ha sido? Pues todo aquel que dijo que el 31 de agosto se acabó el verano se equivocó. Nosotros, gracias a Dios, en Hotel San Apartments seguimos llenos. A día de hoy el Hotel Valle Romano está lleno. Me consta que otros hoteles de la compañía también tienen muy buena ocupación. Y eso que la compañía ha duplicado casi desde que yo llegué, el número de complejos que tiene. Estamos en torno a los 46. La apuesta de la compañía es llegar hasta 50. Este año nos quedan tres meses. Si tiene que haber alguna adquisición más por ahí que se está calibrando. Y el turismo está respondiendo, sinceramente. Hemos tenido un muy buen verano. Seguimos teniendo un muy buen verano, como he dicho. Y las expectativas futuras son también muy buenas. ¿De qué nacionalidades? ¿Han viajado mucho los españoles o mucho más los extranjeros que nacionalidades? La Costa del Sol, todos sabemos que tenemos muchos británicos. Valle Romano, al ser un complejo bastante grande, que son 430 apartamentos, tenemos un popurrí. Básicamente nosotros tenemos, en su mayoría tenemos españoles, portugueses, un poco mix de Europa. Y árabes de toda Europa también, que vienen de camino a sus vacaciones familiares en Marruecos o de vueltas de Europa. Y paran aquí y pasan una semanita, pues porque es un hotel con muchas instalaciones y un hotel muy cómodo para familias. Porque esos 430 apartamentos, como he dicho, son de dos dormitorios. Entonces, tienen una ocupación para familias, padres, hijos y demás familiares. Y por todo el lado, ahora está, que los odios estaba mirando, estaba yo ahí viseando una y hasta vi en Cambrí. En Murcia y en Canarias y en las Islas Baleares, aquí en Málaga hemos adquirido uno en Fungirola, las rampas, el Princesa Playa Marbella también, nuevos este año que se han incorporado a la cadena y sí, seguimos creciendo. Es una empresa que apuesta, apuesta fuerte por el turismo, una empresa familiar que nos trata a todos muy bien y estamos todos encantados y ahí vamos creciendo con ellos. La verdad es que Jesús lleva aquí ya toda la vida también, que viene siempre todos los años. Pues la verdad es que siempre es un placer entrevistarte, espero que tengamos muchas más ocasiones. Aunque el festival, así como se va organizando, no se vuelva a hacer, se habrán otras cosas. Pero yo estoy seguro, completamente seguro, que Julio se inventará algo. No se va a quedar quieto. Gracias a vosotros. Y felicidades por vuestro trabajo, de todo el equipo de ONA, que hacéis posible tantas cosas bonitas y culturales y gastronómicas como hacéis. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.